¿Alguna vez le ha pegado a su esposa? ¿Has pegado tú alguna vez a tu esposa? Era la favorita de su padre, por lo que podía permitirse el lujo de hablarle así. Tu madre nunca me ha dado motivos para hacerlo. Había respondido Don Corleone, provocando con ello una complácida sonrisa de parte de su esposa. Les explicó que su marido le había quitado la bolsa con el dinero que les habían regalado el día de su boda. Y nunca había querido explicarle qué había hecho con el dinero. Yo habría hecho lo mismo que él, dijo Don Corleone. Si mi esposa hubiese sido tan presuntuosa como tú. No le quedó otro remedio que volver a casa, desilusionada y un poco asustada. Siempre había sido la favorita de su padre, y no atinaba a comprender la frialdad de éste. Pero el don no se había tomado el asunto con tan a la ligereza. Como había pasado su hija después de algunas averiguaciones, supo lo que había hecho. Carlos risicó en el dinero que le habían regalado el día de su boda. Hizo espiar a Carlos por algunos hombres, quienes recibieron órdenes de informar a Hagen de todo cuanto hiciera como corredor de apuestas. ¿Cómo podía esperarse que Carlos, temiendo como indudablemente temía a los Corleone, dejara de portarse como un buen marido? Pero, era imposible, y el don, claro está, no se atrevía a intervenir. Luego, cuando su hija quedó embarazada, Don Corleone se convenció de la sabiduría de su decisión, y además sintió que tampoco podía intervenir en el futuro. Pero, aun cuando Connie se quejara con su madre de que su madrido seguida pegándole de vez en cuando, Connie incluso llegó a insinuar la posibilidad de solicitar el divorcio. Por primera vez en su vida, el don se enfadó con ella. Es el padre de tu hijo, señaló. ¿Qué crees que pueda llegar a ser un niño sin padre? Cuando Carlos Rizzi se enteró de todo esto, se sintió más seguro. No tenía nada que temer. Un día confesó a sus dos empleados, Sally Rax y Coach, que pegaba a su esposa cuando ésta se oponía. Cuando ésta se ponía tonta. Y se sintió encantado de que ambos le mirasen con respeto. Había que ser muy hombre para atreverse a levantar la mano contra la hija del don Corleone. El gran don Corleone. Pero Rizzi No habría estado tan tranquilo si hubiese sabido lo furioso que se había puesto Sonny Corleone al enterarse de las palizas que recibía su hermana. Si no hizo nada, fue porque el don, a quien ni siquiera Sonny se atrevía a desobedecer, le ordenó que no movería ni un solo dedo a favor de Connie. Luego Sonny procuró evitar a Rizzi, pues si lo hubiera encontrado frente a Frese, difícilmente hubiese conseguido dominar su temperamento. Sintiéndose, pues, perfectamente seguro. Aquella mañana de domingo, Carlos Rizzi se dirigió a su trabajo en el Est Side. No vio el coche de Sonny, que venía en dirección opuesta, camino de su casa. Sonny Corleone había abandonado la protección de la finca para pasar la noche en la ciudad con Lucy Mancini. En ese momento regresaba a Long Beach, escoltado por cuatro guardaespaldas, dos en un coche delante del suyo y dos en otro detrás. No necesitaba a nadie de su lado, pues se sentía capaz de hacer frente él solo a cualquier asaltante. Los cuatro hombres viajaban en sus propios vehículos y tenían sus pisos a los lados del apartamento de Lucy, de modo que no corría peligro alguno al visitar a la chica, sobre todo teniendo en cuenta que lo hacía muy de vez en cuando. Ahora estaba en la ciudad, iría a recoger a Connie para llevarla a Long Beach, pensó Sonny. Sabía que Carlos estaría trabajando y tenía la certeza de que el muy cabrón se había llevado el automóvil. Esperó a que los hombres se iban en el coche delante, se apearan y entraran en el edificio y luego los siguió. Vio que la pareja que iba detrás dejaba el automóvil y miraba a un lado y a otro de la calle. También él mantenía los ojos muy bien abiertos, era prácticamente imposible que sus adversarios se hubieran enterado de su escapada a la ciudad, pero convenía mantenerse alerta. Se trataba de la lección que había aprendido durante la guerra de los años 30. Nunca utilizaba ascensores. Eran trampas mortales. Subió deprisa por las escaleras que conducían al piso de Connie, situado en la octava planta, y llamó a la puerta. Había visto salir a Carlos, por lo que tenía la seguridad de que su hermana estaría sola. No hubo respuesta. Volvió a llamar y momentos después oyó la voz tímida y asustada de Connie, que preguntaba, ¿Quién es? ¿Quién es? En tono de voz de su hermana asombró a Sonny. Ella siempre se había sido la más descarada y altanera de la familia. ¿Qué le había ocurrido? Soy Sonny. Connie abrió la puerta y, sollozando, se echó en brazos de su hermano. Tan sorprendido quedó este que no supo qué hacer. Luego al observar el rostro de Connie, no necesito preguntar por qué lloraba. Se dispuso a bajar corriendo por las escaleras para ir en busca de Carlos. Estaba furioso. Connie lo abrazó con fuerza para impedirle marchar, pues lo conocía y sabía lo que haría. Temía la reacción de su hermano. Por eso nunca le había mencionado los malos tratos de que era objeto por parte de su marido. Ha sido culpa mía, dijo Connie. He intentado pegarle y por eso me ha susurrado. Sé que no quería hacerme daño, créeme. La culpa ha sido solo mía. Sonny ya había recuperado el control de sí mismo. ¿O irás a ver a papá? Preguntó. Al no obtener respuesta, pero siguió. Si quieres ir, te llevo. No me cuesta nada. He tenido que venir a la ciudad por otros asuntos. No quiero que me vea así. Sonny, iré la semana que viene. De acuerdo. Sonny se acercó al teléfono de la cocina y marcó un número. Voy a llamar a un médico. Quiero que te cure la cara. En tu estado debes tener cuidado. ¿Para cuándo esperas al niño? Para dentro de dos meses. No llames a nadie, Sonny. Te lo ruego. Sonny se echó a reír y con expresión deliberadamente cruel dijo, No te preocupes. No convertiré a tu hijo en un huérfano antes de que nazca. Le dio un beso en la mejilla herida y salió del piso. En la calle 112 que había, había una doble fila de coches aparcados frente a la pastelería que servía de oficina a Carlos Rizzi. En la acera los padres jugaban con sus hijos a quienes habían llevado a pasear aprovechando al mismo tiempo para hacer sus apuestas. Cuando vieron llegar a Carlos Rizzi, los hombres dejaron de jugar con los niños, comprándoles helado de vainilla para mantenerlos quietos. Y, seguidamente, empezaron a estudiar las posibles combinaciones ganadoras de la jornada de béisbol. Carlos entró en la amplia sala situada en la parte trasera de la pastelería. Sus dos escribientes, el pequeño y nervioso Sally Racks y el fornido Coache, los tenían todo dispuesto para empezar la jornada. Frente a ellos tenían unas libretas rayadas en las que anotaban las apuestas. En una pizarra, adosada a la pared, estaban escritos los nombres de los 16 equipos de la liga de béisbol, debidamente emparejados para que se supiera quién se enfrentaría con quién junto a la inscripción de cada encuentro, figuraban también ocho cuadros destinados a escribir los posibles resultados. ¿Está conectado con nuestro... el teléfono de la tienda? Le preguntó Carlos a Coache. No, ya lo hemos desconectado, respondió Coache. Carlos se acercó a la pared en la que estaba el teléfono y marcó un número. Sally Racks y Coache lo contemplaron impasibles mientras anotaba las probabilidades de cada encuentro. Cuando hubo colgado el auricular, los dos hombres procedieron a anotar en la pizarra los números que Carlos había recogido por teléfono. Aunque Carlos lo ignoraba, Racks y Coache ya habían efectuado también una llamada para asegurarse de que aquel había transcrito fielmente los datos que le habían sido transmitidos. En la primera semana de su trabajo como corredor de apuestas, Carlos se había equivocado al escribir las probabilidades en que la pizarra y no convenía que volviera a ocurrir. ya que el único que perdía en esos casos era el corredor. Si un jugador apostaba de acuerdo con un pronóstico falseado y luego apostaba otra vez con otro corredor, de acuerdo con el pronóstico correcto, no podía perder. Aquel fallo de Carlos supuso una pérdida de seis mil dólares, lo que confirmó la opinión de que el don tenía de su yerno. Aquel día ordenó que en adelante el trabajo de ese fuera debidamente comprobado. Normalmente los miembros más importantes de la familia Corleone nunca se hubieran ocupado de semejantes detalles. Había por lo menos cinco escalones entre ellos y Carlos Rizzi, pero ya que el negocio de apuestas era ante todo una prueba para este, se encontraba bajo la supervisión directa de Tom Hagen, a quien Sally Racks y Coach tenían que informar a diario por escrito. Los apostadores entraron en la sala dispuestos a jugar. Algunos llevaban a sus hijos de la mano. Un hombre que acaba de apostar fuerte dijo cariñosamente a la niña que lo acompañaba. ¿Quiénes te gustan más, cariño? ¿Los gánsters? No. Querida. Niña. Querida mía. Quiero preguntarte algo. ¿Qué te gusta más, cariño? ¿Los gigantes o los piratas? Mejor así. La niña, fascinada por los pintorescos nombres de los equipos, contestó. Los gigantes son más fuertes que los piratas, papá. El hombre se echó a reír y recordaba su equivocación primera. La gente empezó a colocarse frente a los dos empleados cuando uno de esos acababa de llenar una hoja. La arrancaba de la libreta, envolvía el dinero con ella y lo entregaba a Carlos. Este salió de la estancia, subió por unos escalones, entró a la vivienda ocupada por el propietario de la pastelería y su familia y se metió el dinero en una caja fuerte oculta por la cortina. Luego, tras quemar la hoja de las apuestas y echar las cenizas en la taza del váter, regresó a la habitación de la parte trasera de la tienda. Ninguno de los partidos del domingo empezaba antes de las dos de la tarde, pues la ley lo prohibía. Por ello, después de la primera oleada de apostantes, venía una segunda compuesta por padres de familia que, antes de volver a casa a recoger los suyos para ir a la playa, tenían que hacer a toda prisa sus apuestas. A continuación, los jugadores solteros y aquellos que, por no serlo, continuaban su familia a pasar de la tarde del domingo en casa a pesar del calor. Los apostadores solteros eran los que jugaban más fuerte. Muchos de ellos, además, volvían a las cuatro para apostar también en los segundos encuentros cuando los había. Ellos eran los culpables de que Carlos tuviera que hacer horas extras los domingos aunque algunos hombres casados llamaban desde la playa para apostar en esos segundos encuentros y tratar así de recuperar el dinero perdido en los primeros. A la una y media de la tarde la actividad era poca por lo que Carlos y Sally Rax pudieron salir un rato a tomar aire en la acera. Junto a la pastelería se entretuvieron mirando jugar a los niños. Pasó un coche de la policía pero no se preocuparon su negocio estaba muy bien respaldado. Y nada había que temer, además. Llegado el caso le habrían avisado con tiempo suficiente Cuach salió a reunirse con ellos y estuvieron charlando un rato sobre béisbol y mujeres. Hoy he vuelto a pegarle a mi mujer dijo Carlos alegremente. He tenido que recordarle quién es el que manda. Supongo que ya debe de estar bastante gruesa ¿no? comentó Cuach en tono de desaprobación. Sí, desde luego pero solo le he dado unas cuantas bofetadas no le he hecho daño. Mira, lo que pasa es que se cree con derecho a mandarme y eso es algo que no estoy dispuesto a tolerar. Había por allí varios hombres hablando de béisbol y discutiendo sobre si tal equipo era mejor o peor que tal otro. Lo de cada domingo De pronto los niños que jugaban en la calle subieron corriendo hacia la acera. Un coche que venía a toda velocidad se detuvo delante de la pastelería y fue tan brusco el frenazo que los neumáticos chirriaron. El conductor saltó del vehículo con tanta rapidez que todos quedaron paralizados. Era Sonic Orleone su cara era la imagen misma de la cólera. No había pasado un segundo cuando ya tenía a Carlos Riz agarrado en el cuello. Trató de arrojarlo a la calzada pero éste se aferró con toda la fuerza con sus músculos brazos a la barandilla de hierro de la pequeña escalera que conducía a la entrada de la pastelería tratando al mismo tiempo de ocultar su cara para protegerla de las manos de Sony. Lo que se yo fue tremendo. Sony empezó a pegarle puñetazos mientras lo insultaba a voz en grito y Carlos no ofreció resistencia alguna pese a su fortaleza su fuerza física. Ni dijo una sola palabra. Coach y Sally Rax no se atrevieron a intervenir estaban convencidos de que Sony quería matar a su cuñado y no deseaban compartir su suerte. Los niños seguían en la acera. A cierta distancia disfrutando del espectáculo eran muchos algunos de ellos bastante mayores y estaban acostumbrados a pelear pero no se atrevían a moverse. Llegó otro coche ocupado por los guardaespaldas de Sony quienes al ver lo que ocurría se quedaron quietos como todos los demás aunque dispuestos a intervenir en caso de que algún inconsciente se decidiera a ayudar a Carlos. Lo más penoso de todo era la absoluta sumisión de Carlos. Si bien este quizá le salvó la vida seguía aferrado a la barandilla y sin volver a devolver ningún solo golpe a pesar de que era casi tan fuerte como su cuñado. En un momento dado Sony apareció él pareció calmarse un poco jadeaba al borde del agotamiento y le dolían las manos de tanto golpear después dirigiéndose al maltrecho Carlos dijo y ahora escúchame maldito cabrón si vuelves a pegar a mi hermana te mataré ¿lo has oído? Estas palabras hicieron que disminuyese la tensión reinante si Sony hubiera tenido intención de matarlo no las habría pronunciado y bien que lamentaba Sony no poder acabar con Carlos este no se atrevió a mirarlo mantenía la cabeza agachada sus manos se aferraban todavía a la barandilla y no se movió ni siquiera cuando su cuñado se hubo marchado Coach con su voz paternal le dijo venga Carlos entremos a la tienda solo entonces Carlos ríe si se atrevió a moverse al ponerse de pie vio que los muchachos se habían estado jugando lo miraban con la expresión propia de quienes han sido testigos de la degradación de un ser humano estaba semi inconsciente pero más por el miedo que por los golpes en realidad no presentaba ninguna herida seria a pesar de la lluvia de puñetazos que había recibido dejó que Coach le acompañara a la habitación trasera de la tienda y una vez allí se aplicó hielo en el rostro que si bien no sangraba estaba completamente enrojecido el miedo que había pasado unido a la humillación lo hizo vomitar Coach lo sostenía como si estuviera borracho luego lo ayudó a subir a la vivienda y al acostarse en uno de los dormitorios Carlos no se había dado cuenta de la desaparición de su otro escribiente Salirax había ido a la tercera avenida y desde allí llamó a Rocco Lampone para contarle lo sucedido Rocco Lampone Rocco acogió la noticia con calma y de inmediato telefonió a su caporégime Pite Clemenza exclamó ese maldito temperamento de Sonny pero antes de proferir esta exclamación había tapado con la mano el auricular de modo que Lampone no lo oyó Clemenza llamó la mansión de Long Beach y pidió a Tom Hagen quien tras enterarse de lo ocurrido hizo una pausa y dijo envía algunos coches a la carretera de Long Beach sólo por si Sonny se ve envuelto en algún accidente de tráfico o en una discusión con algún conductor cuando se enfada no es dueño de esos actos además es imposible que nuestros amigos se hayan enterado de que esta en la ciudad nunca se sabe en tono de duda Clemenza contestó antes de que mis hombres se pongan en marcha Sonny habrá llegado a su casa y lo que vale para mis hombres vale también para los Tataglia ya lo sé replicó Hagen pacientemente pero si algo sucediera Sonny se encontraría solo haz lo que puedas pete de mala gana Clemenza llamó a Rocco Lampone y le indicó que enviara a algunos hombres con sus coches a la carretera de Longhoe Beach en cuanto a él subió a su mando subió su amado Cadillac y entonces con tres de los hombres que guardaban su casa salió en dirección a New York uno de los que habían estado en los alrededores de la pastelería un aposador que era a la vez confidente de la familia Tataglia llevó a su contacto pero la familia Tataglia no se había preparado para la guerra y la transmisión de informes era lenta y laboriosa en tiempos de paz el contacto tuvo que atravesar varias barreras para acceder al caporégime que podía hablar con el jefe de la familia para entonces Sonny Corleone hacía largo rato que había llegado sano y salvo a la casa de Long Beach donde debería enfrentarse con la cólera de su padre la guerra de 1947 entre la familia Corleone y la coalición de las cinco familias resultó ser muy costosa para ambos bandos y todo se complicó debido a la presión ejercida por la policía interesada en resolver el asunto de la muerte del capitán Makluski casi todos los policías estaban al corriente de que el juego y el vicio en general gozaban de protección en las más altas esferas pero ante el asesinato de uno de ellos de nada servía la influencia de los políticos en un caso así los policías actuaban como por su cuenta como si se tratara de una cuestión personal la falta de protección perjudicó menos a la familia Corleone que a sus adversarios sus ingresos se basaban sobre todo en los beneficios del juego y sus ramificaciones quienes se vieron especialmente afectados por la nueva situación fueron más que la familia en sí los encargados de recoger apuestas ilegales cuando uno de ellos caía en alguna de las continuas redadas de la policía solía recibir una buena paliza antes de ser encerrado incluso fueron descubiertos algunos bancos lo que supuso grandes pérdidas financieras y los banqueros se quejaron a los caporegime que a su vez trasladaron las quejas a los jefes de la familia pero nada se podía hacer los banqueros que eran verdaderos pesonovante recibieron órdenes de cesar en sus negocios y todas las operaciones del rico territorio de Harlem fueron encomendadas a los independientes negros de la zona que operaron de forma tan disimulada que a la policía le resultaba casi imposible descubrirlos después de la muerte del capitán McCluskey algunos periodos los periódicos publicaron reportajes acerca de la relación que había existido entre la policía el policía asesinado y soyos por ejemplo presentaron pruebas suministradas por Tom Hagen de que poco antes de su muerte McCluskey había recibido grandes sumas de dinero en efectivo del departamento de policía se negó a confirmar o negar la veracidad de tales pruebas pero la información de la prensa empezaba a surtir efecto la policía a través de confidentes y colegas que estaban en la nómina de la familia Corleone estaba cada vez más convencida de que McCluskey había sido un funcionario corrupto que no sólo había aceptado dinero sino que había aceptado el más sucio el procedente del crimen y los narcóticos y de acuerdo con los principios morales de los policías esto era imperdonable Hagen comprendió que la fuerza pública cree en la ley y el orden de forma muy inocente un policía cree que ellos más que la gente a la que sirve porque después de todo la ley y el orden deriva de ese poder personal que él ama tanto más que el resto del mundo sin embargo a la gente de policía late como siempre una especie de resentimiento hacia la gente a la que sirve siendo al mismo tiempo su guardián y su servidor su guardián y servidor como guardián resulta desagradable ofensivo y exigente mientras como un servidor es astuto peligroso e hipócrita tan pronto como uno cae en manos de la fuerza pública el mecanismo de la sociedad a la que el policía defiende pone en juego todos sus recursos para arrebatarle a su presa las sentencias las dictan en realidad los políticos los jueces suspenden las sentencias dictadas contra los peores delincuentes los gobernantes de estados e incluso el presidente conceden indultos de los que se benefician aquellos a quienes sus abogados no han conseguido la libertad y así es como después de un tiempo el policía ha conseguido aprenderse la lección que por no beneficiarse de los tributos que pagan mucho de esos delincuentes el mismo policía lo necesitaba más que nadie porque sus hijos no pueden ir a la universidad porque su esposa no puede comprar en las tiendas más caras porque no puede su familia tomarse en las vacaciones en florida al fin de cuentas arriesga su vida a diario y eso debe tener un premio normalmente sin embargo el policía no acepta dinero sucio aceptará dinero de un corredor de apuesta de un hombre que no quiere comprar tiquetes de aparcamiento tolerará por consideración las que las prostitutas ejercen su oficio estos son servicios naturales que el hombre en el hombre pero lo que no hará en general es aceptar dinero procedente de traficantes de drogas de atracadores violentos de violadores asesinos etc en la mente del policía esto ataca el núcleo central de su autoridad personal por lo que no debe permitirse y mucho menos fomentarse la muerte de un capitán de policía era comparable a un regicidio pero cuando se supo que había asesinado Macluski mientras se hallaba en compañía de un descarado traficante de drogas y comenzó a sospecharse que estaba involucrado en una conspiración para matar el deseo de venganza de la policía decretó notablemente además había apartamentos y automóviles que que pagar unos hijos que educar y muchas otras necesidades sin dinero extra el nivel de vida de los policías disminuiría los vendedores se saciarían de la licencia pagaban poco y la cosa no podía seguir así algunos agentes empezaron a sacar dinero a los sospechosos que caían en sus manos homosexuales ladrones y demás finalmente la actividad policiaca decretó después de elevar las tarifas permitieron a las familias reanudar sus operaciones la nómina tuvo que ser confeccionada de nuevo con los mismos nombres pero con nuevas y más altas cifras el orden había quedado restablecido la idea de emplear detectives privados para hacer guardia en la habitación del don en el hospital había sido de Hagen por supuesto dichos detectives contarían con el formidable refuerzo de los hombres del régimen de tesio pero Sonia aún no estaba satisfecho a mediados de febrero el don ya podía moverse sin peligro y fue llevado a una ambulancia en su casa de Long Beach su habitación recordaba la del hospital pues durante su ausencia habían equipado con los aparatos e instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia también se contrató a un grupo de enfermeras para que se turnaran en el cuidado del paciente con el objeto de que estuvieran debidamente asistido durante las 24 horas del día el doctor Kennedy previó pago de unos altísimos honorarios había decidido trabajar únicamente para el don al menos hasta que se le pudiera confiar al solo cuidado de las enfermeras la finca de los Corleone era inexpugnable las restantes casas fueron ocupadas por hombres de la organización mientras que a los inquilinos habitantes los inquilinos habituales se los mandó de vacaciones a Italia a sus pueblos natales con todos los gastos pagos Freddy Corleone marchó a Las Vegas para recuperarse y preparar el terreno con vistas a la adquisición por parte de la familia de un lujosísimo hotel casino Las Vegas formaba parte del imperio de la costa oeste todavía neutral y el don de dicho imperio había garantizado la seguridad de Freddy las cinco familias de New York no deseaban ganarse nuevos enemigos por lo que decidieron dejar en paz a Freddy bastantes problemas tenían en su territorio el doctor Kennedy había prohibido que se hablara de negocio durante del don Corleone pero nadie hizo caso de esta orden el don insistió él insistió en que el consejo de guerra se celebraría en su habitación Sonny Tom Hagen Pity Clemenza y Tecio se reunieron con él en cuanto llegó del hospital Don Corleone estaba demasiado débil para hablar pero deseaba escuchar y ejercer el derecho de ver todo cuando le dijeron que Freddy estaba en Las Vegas para aprender el negocio de los casinos hizo un gesto de aprobación cuando se enteró de que Bruno Tataglia había muerto su gesto fue de contrariedad pero lo que más le disgustó fue la noticia de que Michael había matado a Sollozo y al capitán Macluski luego había marchado a Sicilia inmediatamente Don Corleone les indicó que salieran de la habitación los cuatro hombres continuaron la sesión en la biblioteca Sonny Corleone se acomodó en la buta casi toda detrás de la mesa creo que sería mejor dejarlo al margen de todo durante un par de semanas dijo hasta que el médico decida que ya está en condiciones de dedicarse a los negocios quiero que todo se vuelva a poner en marcha cuanto antes la policía ha encendido la luz verde lo primero que debemos arreglar es lo que arreglemos lo de las loterías de Harlem los negros ya se han divertido bastante es hora de que nos devuelvan el negocio lo han hecho muy mal todo lo hacen mal algunos ni siquiera pagaron a los apostantes que han ganado se pasean en sus Cadillac pero no pagan a los que se juegan el dinero o en el mejor de los casos solo les pagan la mitad no me gusta que vistan tan bien no me gusta verlos conducir coches nuevos no me gusta que se nieguen a pagar y no me gusta que se dediquen al negocio pues perjudican nuestra reputación ocupante del asunto Tom luego cuando lo de Harlem esté en marcha arreglaremos los otros asuntos algunos de los tipos de Harlem son muy duros apuntó Tom Hagen se ha acostumbrado a ganar dinero a manos llenas no querrán volver a su anterior situación confecciona una lista con sus nombres y entregas a la clemenza él se encargará de hacerles entrar en razón no hay problema dijo clemenza dirigiéndose a Tom pero fue Tecio quien puso sobre el tapete la cuestión más importante al decir en cuanto empecemos a operar las cinco familias incidirán las hostilidades se echarán sobre nuestros loteros de Harlem y sobre nuestros corredores de apuestas del Airside incluso pueden tratar de hacernos la vida difícil en el ramo de la confección esta guerra va a costar una enorme cantidad de dinero tal vez se estén quietos aventuró Sony saben que nuestra réplica sería contundente de nosotros es lo que es que entremos en el tráfico de drogas aprovechando las influencias políticas de la familia en otras palabras el trato de sollozo pero sin sollozo aunque ellos no dirían hasta que nos hayan devuelto algunos de los golpes que les hemos asestado deben pensar que luego cuando nos hayan ablandado un poco estaremos dispuestos a escuchar sus propuestas en relación con las drogas nada de drogas dijo Sony ásperamente el don ha dicho que no táctico señaló Hagen nuestro dinero está a la vista apuestas y lotería pueden herirnos con facilidad pero la familia Tataglia tiene la prostitución y el sindicato de obreros portuarios como podremos herir poco al juego pero la mayor parte de sus ingresos procede sobre todo de la construcción y la usura además controla los sindicatos y obtienen los contratos gubernamentales dinero no está en la calle el nightclub de los tataglias demasiado famoso para que podamos actuar en él el escándalo no está en el escándalo Gracias.